En cada uno de estos cinco volúmenes confluyen todas las preocupaciones e inquietudes del poeta pero también del hombre haciendo cómplice al lector a lo largo de sus páginas es las que asoma su mejor posa con un abanico de temas que van desde la propia desazón más intimista las anécdotas personales o incluso el momento social que le tocó vivir hace cinco años también que la diputación de málaga a través de su centro cultural generación del 27 y la fundación unicaja pusimos en marcha un plan conjunto y creo que era realmente ambicioso cuya piedra angular era la publicación anual de un volumen de su diario que había quedado inédito en vida y continuaba sin ver la luz años después de su muerte la principal novedad se prefigura ya en las dos entradas iniciales del cuaderno 11 donde da cuenta de una pequeña trombosis cerebral es el inicio de un calvario de dolencias y enfermedades que se le avecinaba por tanto la percepción de haber entrado en la ancianidad por el deterioro de la salud cobra un protagonismo que antes no existía en los volúmenes anteriores